¿Qué onda mi raza? Somos sus compas Alianza S con el compa Paco Detrás de las cámaras Vamos con este corredazo que se llama La Venganza del M1 Suena dice más o menos ¡Ráscale compa Octavio! Corajos se le quedó las cuentas De la empresa del M y la Z Conocidos como el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta al 14 Es hora, vénselo en la cabeza Es mi vicio la sangre enemiga La Venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanguíneo a mano poder Me da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy los héroes, el uno pa' mi equipo El cuatro fue un valiente, fue mi hijo Fue abatido por unos cobardes Tenían miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo Pues también le respondió Tachillo Yo juré y me propuse a vengarlo Gracias a Dios ya cumplió el encargo Yo sé que Tacho se encuentra alegre Me siento a gusto a no defraudarlo Pues fue un valiente con agallas De los que hoy en día nacen contados Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la otra mano tenía un cuchillo Yo de capito le corto el cuello Y junto a él le dejó un mensaje Que para los niños su respeto Ya no maten a gente inocente El que paga es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que sentarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes Y ya no más quedo viejonis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!